La brecha en el acceso a la educación es uno de los grandes desafíos que nos dejó la pandemia y la falta de igualdad o de conectividad. ¿Qué proponen los candidatos que lideran las encuestas para resolver el acceso equitativo a educación de calidad? Vamos a ver la nota que preparamos. Costa Rica entró a la pandemia en marzo del 2020 con un millón doscientos mil estudiantes. Pocos días más tarde se ordenó la cuarentena y se cerraron las escuelas. El 40% de sus niños y niñas, casi medio millón de estudiantes, no tenía internet o tenía muy serios problemas para acceder a dispositivos electrónicos. Es decir, a partir de la pandemia, medio millón de jóvenes quedó literalmente desconectado del sistema educativo, aislados de sus escuelas y maestros y sin recibir ninguna educación o recibiendo clases fragmentadas que les llegaban en fotocopias, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos que, por falta de equipos, no podían revisar diariamente. Según el informe del Estado de la Educación, ante el cierre de escuelas y colegios, la forma de comunicación mayoritaria entre docentes, alumnos y familias fue el WhatsApp. Nueve de cada diez estudiantes, el 93.3%, recibió clases únicamente por WhatsApp. ¿Cree usted que es posible reemplazar cuatro o seis horas de clase presencial con algunos mensajes de WhatsApp? Otro grupo, un poco más afortunado del 46%, logró conectarse por teléfono y un tercer pelotón, equivalente a tres de cada diez niños y niñas, solo recibió clases por correo electrónico. Este drama social y cultural se denominó apagón educativo, que traducido al lenguaje popular quiere decir que el acceso a la educación de calidad se apagó casi completamente para cientos de miles de niños de escasos recursos en Costa Rica. Esos niños quedaron literalmente en la oscuridad. Cientos de miles de niños que sin esa educación quedarán excluidos de la movilidad social y condenados a repetir el ciclo de pobreza y marginación que tuvieron sus padres. Los pronósticos de los expertos en educación señalan que este apagón educativo tiene un impacto profundo en los niveles de equidad actuales y que además afectará el futuro laboral de al menos una generación de costarricenses. Ante esta emergencia educativa nos hacemos la pregunta ¿Están los programas y propuestas de los candidatos y candidatas a la altura de este desafío país? ¿Cuánto espacio le dedicaron en sus planes de gobierno a la brecha educativa? ¿Las propuestas son específicas o son meras expresiones de buenos deseos? Si tomamos en cuenta a los cuatro candidatos y candidatas que según las encuestas de opinión tienen las mayores posibilidades de ganar en la elección y revisamos sus planes de gobierno la conclusión es que el tema del apagón y la brecha educativa no se abordan como una emergencia país y que en los programas de gobierno se aportan pocas propuestas concretas al problema. En el programa del PUSC, de las 79 páginas que lo componen solo se dedica una carilla a la educación y de ellas solo dos líneas Sí, o yo bien, dos líneas al tema del rezago educativo y la conectividad. La candidata diputada por San José del Partido Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro alegó que las carencias en su plan de gobierno se deben a la brevedad de la campaña que solo permitía establecer un marco general sobre el tema. Mire, porque estas campañas tan cortas lo que permiten es en el papel o en un programa de gobierno establecer un marco general. Sin embargo, estas propuestas han sido desarrolladas ampliamente por equipos de trabajo por supuesto al mando de nuestra candidata a la presidencia de la república y están muy detalladas, tanto como le digo en el tema de infraestructura de telecomunicaciones porque no podemos tener desarrollo sin la conectividad necesaria Esa necesidad de coordinar con las otras instituciones, con mano fuerte con las otras instituciones y coordinar con las municipalidades En un segundo plano, lógicamente la dotación llevar a cabo las acciones necesarias para dotar de los equipos necesarios En tercer lugar, como le digo, el tema de alfabetización digital Teniendo claro que es una misión del MEP hay que coordinar con la superintendencia de telecomunicaciones, la SUTEL pero tener claro que se requiere la rectoría fuerte para que con los instrumentos y las herramientas que tiene hoy día un ministerio como el Ministerio de Educación se lleve adelante la acción de alfabetización En el caso del Partido Liberación Nacional en un plan de gobierno de 170 páginas se le dedican 13 a la educación y solo media página al problema de cobertura y equidad educativa La conectividad hoy es una urgencia para la educación No quiere decir que la conectividad va a garantizar reducción de la brecha pero por ahí tenemos que comenzar Hay un montón de chiquitos y chiquitas que según dice el Estado de la Educación que están tres o cuatro niños con un solo celular tratando de aprender y no tienen suficiente conectividad Fíjese que hablamos de una emergencia tan grande que pensamos en una jornada una cruzada, perdón, nacional de alfabetización para ver cómo hacemos para superar no solamente toda la estructura de la brecha educativa que se está creando sino comenzar inclusive con cosas básicas porque como he dicho yo en otras ocasiones hay niños y niñas que están en cuarto grado de la escuela que no saben leer y escribir le den un texto y no lo comprenden La idea que tenemos es combinar posibilidades combinar recursos lo que hay que hacer es cuadrarlo combinar por ejemplo el sector cultura con el sector educación con SINARP por ejemplo ¿verdad? radio y televisión hacer una especie de híbrido a donde con mecanismos lúdicos podamos ayudar a que los niños y las niñas en un tiempo lo más corto posible comiencen a comprender textos a entender, a escribir mejor y para eso estamos pensando inclusive en hablar con maestros y maestras pensionados para que nos ayuden en diferentes regiones y hacer cuestiones locales porque mire la situación es muy grave El programa del Frente Amplio tiene 227 páginas de las cuales dedica al tema educativo 12 y de manera específica a la brecha educativa media Para el candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio Gerardo Hernández la apuesta mayor es a reactivar el proyecto Hogares Conectados Bueno, hay hay dos digamos situaciones que urge atender una es digamos cómo reducir la brecha digital que se ha ensanchado tanto incluso ahora o se ha expresado tanto ahora en el contexto de la pandemia y eso ha generado lo que se conoce como el apagón educativo o tiene una fuerte consecuencia en el apagón educativo y lo otro también es cómo reforzar las medidas de equidad ¿verdad? que son muy importantes en el sistema educativo y que impactan en el acceso y también de alguna manera en los niveles educativos que está alcanzando nuestra población Alfabetización digital sí, tiene un componente de acceso a recursos del Fonatel para efectos de equipamiento tanto a las escuelas como para las y los estudiantes pero no es sólo el tema del equipamiento alfabetización digital supone también un fuerte componente de capacitación por ejemplo al personal docente en el uso de tecnologías de información y comunicación ¿verdad? o en el uso de las nuevas tecnologías en los procesos educativos nosotros creemos que a la parte de alfabetización digital debe reactivarse también un proyecto que es el de hogares conectados que ha sido muy descuidado sobre todo en esta última administración de manera que podamos con recursos tanto de Fonatel como de recursos destinados y la institucionalidad encargada digamos de atender las situaciones de pobreza por medio de Limas ¿verdad? contribuir a cerrar esa brecha digital entonces un principio muy importante de lo que estamos planteando es esta coordinación entre políticas públicas y entre instituciones sobre todo cuando hablamos de desarrollar acciones dirigidas a la población más necesitada en el caso del partido nueva república la propuesta de gobierno de la agrupación que libera Fabricio Alvarado tiene 189 páginas y en 8 de ellas se habla de educación las principales acciones enfatizan la necesidad de cambiar el modelo memorístico en educación y reemplazarlo por el modelo conocido como STEAM que agrupa ciencias tecnología ingenierías arte y matemáticas sin embargo el plan no detalla de qué manera se haría ese cambio de paradigma ni con cuáles recursos humanos y materiales a la hora de la brecha educativa el programa de nueva república señala en un párrafo y sin mayores detalles concretos que buscarán asegurar la conectividad digital de bajo costo en todo el territorio por medio del programa 100% fibra óptica si los programas de gobierno que los partidos presentaron al tribunal supremo de elecciones reflejan el espacio y la claridad de estrategias que los candidatos con mayores posibilidades de ganar la elección le dedicarán a zanjar la brecha en la educación pública las posibilidades de que el apagón educativo se ilumine parecen frágiles ¿cuánto peso tendrá en los electores la calidad de propuestas para la educación? ¿alguno de los principales candidatos tomará la educación como una de sus banderas? las respuestas a estas interrogantes se van a ir aclarando en las próximas semanas de la campaña electoral bueno la comparación de lo que proponen los programas de gobierno para mejorar la educación y superar el apagón educativo lo deja a uno realmente preocupado no parece haber una concordancia entre los niveles de riesgo que se detectan en informes como los del estado de la educación y el énfasis que los candidatos muestran sobre el tema precisamente por eso invitamos al set a la coordinadora del estado de la educación doña Isabel Román buenas noches Isabel bienvenida a suma electoral buenas noches Ernesto muchas gracias por la invitación hace un par de semanas usted escribió un texto en donde planteaba que los candidatos a la presidencia deberían responder preguntas relativas al qué y al cómo están los candidatos y candidatas hablando sobre el qué y el cómo van a actuar en educación en efecto Ernesto planteaba esto porque como ha dicho el informe del estado de la educación la crisis educativa que estamos viviendo es de tal complejidad que hoy necesitamos que las nuevas autoridades del gobierno el próximo año nos lleguen a improvisar soluciones a problemas ampliamente documentados y por eso es muy importante que esta discusión sobre un tema fundamental para un país que lo principal que tiene es su gente y un tema de educación que está relacionado directamente con el tema de pobreza de desigualdad de desempleo e incluso relacionado con el tema de corrupción si lo vemos por la parte de los valores realmente es un tema de primer orden que no puede ser tratado con generalidades no puede ser tratado con buenas intenciones y generalidades a problemas concretos que tenemos como el tema del apagón educativo tenemos un apagón educativo que ha implicado interrupciones en los últimos cuatro años sostenidas ha implicado recortes en los aprendizajes y ha implicado una nueva forma de exclusión educativa entonces acá las preguntas que se imponen es bueno cómo vamos a salir del apagón educativo o sea cómo van a evitar que tengamos interrupciones nuevas interrupciones del sistema cómo vamos a nivelar a los estudiantes cómo vamos a capacitar a docentes en el ciclo lectivo cómo vamos a reacomodar el ciclo lectivo para que los niños más vulnerables realmente pues tengan apoyo para esa nivelación de los aprendizajes en fin hay un conjunto de temas muy concretos el tema obviamente de la conectividad que tanto hemos hablado pero también el tema de la calidad de los docentes se aprobó en el 2020 una ley que va a que se aplique un examen de idoneidad ya tenemos ese marco jurídico bueno van a aplicar un examen de idoneidad para que elevemos la calidad de quienes van a las aulas esas son parte de las preguntas Ernesto me place mucho que esté con nosotros hoy acá Isabel Román y me place que la población está hoy miércoles hablando más sobre educación de lo que probablemente estaba hablando 10 días atrás por las razones que quizás hubiéramos querido que no ocurrieran sobre las pruebas Faro sobre otros incidentes de este texto de tipo sexual publicado en una plataforma del Ministerio de Educación Pública pero lo cierto es que tenemos la sensación de que ahora esto funciona para que le pongamos el ojo a un problema que no empezó en marzo del 2020 con la pandemia y hablar de la conectividad porque escuchando a los candidatos presidenciales parece que se reduce el tema de la educación al tema de la conectividad y la falta de conexión de los estudiantes con internet para estar en la modalidad virtual sino que viene de mucho tiempo atrás y ustedes lo han señalado entonces doña Isabel yo quisiera preguntarle si sienten que hay una conciencia en la población sobre el deterioro de la educación que no es algo como decíamos de los últimos dos años sino que viene quizás de este todo este siglo si sienten ustedes como investigadores que el tema está también presente en las sensibilidades de la población y por tanto en la demanda ante la oferta electoral que tenemos bueno decíamos en el último informe Álvaro que era muy importante colocar en la discusión nacional el tema de educación que no estaba no había estado presente recuerdo que en la huelga del 2018 fue un tema verdad bastante importante porque tuvimos tres meses de suspensión de clases tres meses de suspensión de clases donde los niños dejaron de recibir lecciones hicimos una encuesta en ese momento a los padres de familia especialmente de los niños más vulnerables y nos decían que no tenían por ejemplo plata para pagarle tutorías a los estudiantes para reponer las lecciones y esas lecciones no se repusieron verdad ni por parte digamos de los sindicatos organizados para reponer lecciones ni tampoco en el caso del ministerio y entonces esas familias que son las más pobres verdad son las más afectadas en un sistema público que es un tiene una casi es universal verdad y estos problemas se arrastran desde hace rato verdad esos esos bajos niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes entonces aquí efectivamente Álvaro lo importante es que se empieza a colocar un tema y hay que entonces ahora que está en la discusión empezar a hacer una discusión de fondo verdad porque también se puede volver un tema sexy verdad que para algunos políticos puede ser una forma de atraer votos pero no necesariamente un discurso digamos una forma de abordar lo que vaya a los temas de fondo como yo señalaba los temas de fondo tienen que ver cómo mejoramos las habilidades de nuestros estudiantes cómo mejoramos la calidad de los docentes cómo hacemos que en el marco de la crisis fiscal no se nos deteriore el financiamiento para la educación esos son los temas de fondo precisamente evitando yo sé que a usted no le corresponde necesariamente dar indicaciones en ese sentido porque ahí está el informe y es profundo y así se ha señalado pero buscar un antídoto me parece contra el populismo en este momento es necesario lo que hemos visto en los postulados de los programas de gobierno generalmente quedan prácticamente como en la superficialidad cuando no es el tema de la conectividad son digamos abordajes que efectivamente pareciera que en realidad no están ofreciendo nada en concreto o por lo menos no se están comprometiendo a profundidad en el tema de la asignación de recursos Costa Rica gasta prácticamente o casi el 8% de su producto interno bruto en educación si tuviera que definir tres elementos sustantivos que efectivamente debería tomar en consideración para por lo menos empezar a rasgar lo que podría ser los elementos de fondo en el tema de educación cuáles son los inevitables bueno aquí Gustavo es bien importante que en esta discusión pues la gente estudie verdad y lea en un país que no siempre pues se lee verdad y hay que derribar algunos mitos verdad hay un mito que este país pues invierte igual que los países de la OECD y eso es un mito verdad porque no es cierto he escuchado digamos algunos candidatos decir bueno que invertimos como Finlandia y no es así verdad los países de la OECD esos países más desarrollados un club en el que ahora estamos mientras que ahí la inversión por estudiante es por encima de 12 mil dólares verdad en el caso de Costa Rica estamos hablando de 3 mil dólares verdad entonces las distancias son muy grandes verdad el 8% de Costa Rica no es el mismo del de Finlandia verdad no es lo mismo un brownie que un pastel de chocolate verdad entonces aquí hay que tener como cuidado en la forma como se enfoca dicho esto ciertamente el país invierte un porcentaje sustantivo en educación y hoy en el marco de la crisis fiscal por ejemplo el peor escenario que podríamos tener Gustavo por ejemplo es tener volver a repetir los errores de los años 80 en el siglo pasado de empezar a recortar en educación para para atender objetivos de estabilidad macroeconómica o fiscal y hacer ese recorte que cuyo error ya sabemos ya hemos pasado por ahí nos costó 20 años recuperarnos recortar en educación y al mismo tiempo no hacer las reformas de fondo que el sistema necesita para mejorar su gestión para tener un sistema educativo que dé más resultados que los costarricenses están esperando entonces hay paradojas no son temas fáciles pero ese tema es un tema muy importante el tema de la calidad de los docentes es un tema de fondo y ahí necesitamos empezar a cambiar la legislación que no cambia desde los años 60 con la ley de carrera docente donde seguimos contratando a los docentes como lo hacíamos en el siglo pasado ahí hay un tema de cómo mejorar la formación pero también cómo seleccionar y cómo contratar y hay ya mecanismos específicos para hacerlo y obviamente hoy por hoy el desafío más importante que tenemos es avanzar hacia la escuela del siglo XXI o sea cómo hacemos para que esos docentes capacitados puedan realmente desarrollar capacidades y habilidades y nuestros estudiantes que los hagan ciudadanos globales y hoy no estamos estamos muy lejos de que nuestros estudiantes tengan capacidades que hoy se están demandando como la resolución de problemas la comprensión lectora la indagación científica el manejo de idiomas esos son los temas que tenemos que poner en el centro de la discusión poner a los estudiantes que han sido los más afectados con toda esta situación y en especial los estudiantes más vulnerables Isabel usted recién mencionaba el tema de la inversión comparaba lo que invierte en países como Finlandia en un presupuesto por cada estudiante lo que invierte Costa Rica la diferencia es muy amplia lo que yo me preguntaba escuchando la obra recién y viendo el marco general del tema es si se trata de un tema de plata o es un tema de una cultura que está instalada y que no hay quien le ponga el cascabel a ese gato porque tiene un costo político también altísimo enfrentarse es muy impopular enfrentarse con un gremio de 70 mil personas bueno son temas no podemos separar Ernesto el tema de los recursos con el tema de la gestión de los recursos y con el tema de los objetivos que finalmente andamos buscando ¿cuáles son los objetivos que andamos buscando? bueno una educación de corte universal ¿verdad? y para eso necesitamos recursos y que al mismo tiempo sea una educación de calidad y para eso necesitamos pues bueno docentes altamente calificados para que puedan tener brindar esa educación la calidad de los sistemas de calidad de los sistemas educativos de calidad en el mundo se mide por la calidad de sus docentes pero además tenemos que mejorar los ambientes de aprendizaje ¿verdad? porque ¿por qué digo esto Ernesto? seguimos con pisos mínimos no resueltos el tema de la conectividad bueno la pandemia nos dejó en la calle ¿verdad? nos dejó en evidencia que después de 12 años de tener una ley de telecomunicaciones pues no teníamos un acceso universal a una buena conectividad ni en los hogares ni en los centros educativos ¿verdad? esos son mínimos no resueltos sin los cuales es como difícil avanzar en otros aspectos el tema de la infraestructura ciertamente que se ha hecho un esfuerzo por recuperar la inversión que se nos cayó en los años 80 pero seguimos con 800 centros educativos con órdenes sanitarias y esto no es poca cosa porque veámoslo así el colegio el liceo de Coronado lo cerraron hace 3 meses por orden sanitaria esos estudiantes fueron enviados a sus casas y no tienen conectividad no están asistiendo tiempo completo al centro educativo no pueden recibir la alimentación los paquetes de alimentación porque la junta está cerrada entonces son problemas concretos que ponen en riesgo a una generación el estado de la educación no dice que tenemos una generación perdida dice que podemos tener una generación perdida si esta discusión electoral no aterriza en los como y en los que de esos problemas concretos porque son estudiantes de carne y hueso que hoy están con un centro educativo cerrado que no tienen conectividad en sus casas que no pueden recibir alimentación y que al paso siguiente está el narcotráfico esperándolos afuera de los centros educativos en un análisis que hacíamos hace dos informes decíamos que los actos delictivos o ventas de drogas en este país uno de cada cinco ocurren a menos de 100 metros de un centro educativo esa es la amenaza y cuál democracia va a sostenerse si nuestros estudiantes pasan de las escuelas a el narcotráfico doña Isabel viendo las líneas generales de lo que ofrecen los partidos políticos en esta campaña son se van generalmente por el lado de la conectividad como mencionamos y algunas cosas concretas que se escuchan van más bien en contra de la idea de la educación pública como un elemento de creación o de acortamiento de la brecha social que tiene Costa Rica ahora más que diagnosticada ¿siente usted más bien en peligro la idea del convencimiento de la población o de la clase política por la apuesta de la educación pública dada la falta de resultados entonces dice bueno pues como no hay resultados que queremos recortemosle la inversión porque no está siendo suficientemente productiva y bueno y que cada quien busque qué resolver siente en peligro usted la idea de la educación pública como un elemento de acortamiento de la brecha de manera breve ojalá para ese es un tema importante Álvaro seguramente muchos de los políticos tienen a sus hijos en escuelas privadas entonces obviamente la educación pública pues no no la sienten directamente ¿verdad? la mayor parte de nuestros niños niñas y adolescentes van a un sistema público que debería ser de alta calidad y que nos debería servir a todos para como lo es la caja ¿verdad? todos vamos a la caja cuando necesitamos operarnos de una enfermedad compleja ¿verdad? el sistema educativo público es muy importante justamente ¿por qué? bueno porque afuera la realidad es muy desigual la escuela improvisada en casa es tan desigual como desigual es la realidad y efectivamente la pandemia y dos años después de la pandemia seguimos sin resolver problemas como la conectividad y cada día que pasa Álvaro la desigualdad se profundiza ¿verdad? cada día que un niño o un joven no asiste tiempo completo a un colegio o una escuela la desigualdad se está profundizando porque tenemos pues otros niños y jóvenes que sí tienen buena conectividad incluso asisten tiempo completo a la escuela entonces esa es la realidad que tenemos que ver ¿cómo proteger a un sistema público que además es único en América Latina en términos de la universalidad? esta red es universal llega a todos los rincones del país pero no podemos tener niños de calidad A y calidad B y calidad C todos deberían ser calidad A una realidad que no es nueva pero que se muestra en este escenario post pandemia con una con un nivel de crudeza muy fuerte una Costa Rica integrada por ciudadanos muy diferentes unos con acceso a una educación de alta calidad que les va a permitir conectarse perfectamente con el mundo laboral y tener una vida profesional probablemente exitosa y otros en el apagón educativo tuvimos a Isabel Román del Estado de la Nación muchas gracias Isabel por haber estado con nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos un saludo a la próxima a la próxima a la próxima